A mí me parecieron injustas las críticas a Gago cuando decidía no ponerlo a Vecchio porque todavía no estaba bien físicamente. O cuando Vecchio debuta con Boca y dice, a mí el técnico no me quiso oponer. Racing es muy grande como para que un futbolista tenga coronita y haga lo que quiera. Ustedes entiendan también que puertas adentro, en un club, todos tienen su derecho a jugar. Y lo que a Fernando Gago le parecía injusto era que Vecchio, entrenándose mal, con kilos de más, teniendo malas actitudes hasta incluso con sus compañeros. A ver, Vecchio fue indisciplinado hasta para comunicar que no siguen Racing. Lo esperaban para entrenar y no fue. Para Gago era coherente que había chicos en reserva, que la verdad se estaban rompiendo el lomo los chicos en reserva. Ninguno llegaba tarde, ninguno se ausentaba, todos estaban ganando su lugar. Y la verdad, era una falta de respeto poner a Vecchio, semejante indisciplinado, en la reserva para que le saque un lugar a uno de los chicos.